Hola, soy Daniela Jiménez, controladora de tránsito aéreo y sigan en su programa Jumpset. ¿Cómo le ha ido aquí en la Feria Aeronáutica? ¿Cómo se ha sentido? Excelente, ha sido una gran feria, ha sido un espectáculo muy bonito para todos los que amamos la aviación. ¿Qué novedoso le ha encontrado en este año a la Feria Aeronáutica? Novedoso todos los sistemas tecnológicos referentes a la aviación, a la aviación táctica y a la aviación militar, que son muy aplicables a la aviación civil y cómo ha avanzado la aviación en todo este sentido. Capitán, cuéntenos acerca de la aeronave que usted pilotea. Este es un MI-171 de la serie de los MI, la versión civil mejorada de los MI-8 y MI-117 que tiene el Ejército Nacional. Es una aeronave con una gran capacidad de carga, 4.000 kilogramos de carga, y que se ha convertido en una de las aeronaves más rentables alrededor del mundo para el transporte de carga. Coméntenos algo acerca de su compañía. Nuestra compañía, Vertical de Aviación, una de las mejores compañías a nivel mundial. Tenemos representación de trabajos en países como Afganistán, Brasil, Perú, y en el más importante Colombia, en apoyo a las fuerzas militares, en apoyo a todo el desarrollo y la infraestructura del país. Quiero agradecer a todos su participación en este acto inaugural, y los invitamos a que visiten cada rincón de la feria que hemos preparado con gran dedicación para todos ustedes. Muchas gracias y bienvenidos a la Fer Colombia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.